Viene para tocar Barrientos, el pite, Toluca llega con seis, Guadalajara defiende con todos, en el área está en nueve, queda fuera nada más uno que es Orbelín, viene servicio, cabezazo, gol, están anulando, están anulando, fuera de lugar, el cabezazo que daba Uribe, sin embargo hay indicación del juez de línea, Marcos Quintero, para el cabezazo de este hombre que hacía el gol, fuera de lugar, indicado por Marcos Quintero, Avalado por la ojarina de Oscar Macías, la regla once, déjeme ver, momento del toque, perfectamente bien señalado, fuera de lugar, estaba un cuerpo adelante, el momento del toque, que es cuando se señala la regla. Impaciente, creo que Uribe es impaciente, no espera el momento exacto para arrancar, porque desde el principio está adelantado.